Por un cabrón número puñeta ¿Qué te pasa? Pegarme en el millón Los chavos del sándwich Los cafés, cabrón, los tuve aquí ¿Y ahora cómo voy a pagar el sándwich? Aquí en el estudio trabajando, ¿y tú dónde carajo tú estás? Cabrón, estoy aquí Me pongo activado, vomitando escuelado Vomitando escuelado Pegarme en el millón Es lo que yo quiero Formar del vacío del mundo entero Un combo cabrón El acero Sueño diario, soy el millonario Muchos me preguntan qué de la vida quisiera Quisiera Y le contesto con una contestación sincera Pegarme en el millón Es lo que yo quiera Formar del vacío del mundo entero Un combo cabrón Un combo cabrón Un combo cabrón Sueño diario, soy el millonario Pegarme en el millón Es lo que yo quiera Formar del vacío del mundo entero Un combo cabrón Un combo cabrón Un combo cabrón Un combo cabrón Ete activado, vomitando escuelado Vomitando escuelado Me pongo activado Vomitando escuelado Vomitando escuelado Yo como un millón Tuviera diez mil Al diario encima, por el selfie carro de McDonald's en las limosinas Chichando en un penthouse de Miami sin cortinas Con las bolas al aire disfrutando del clima En lo que yo quiera, formate el vacío por el mundo entero Como un combo cabrón, a todo el acero Sueño diario con ser millonario En lo que yo quiera, formate el vacío por el mundo entero Como un combo cabrón, a todo el acero Sueño diario con ser millonario Si me toca el millón, ay bendito sea Dios Ya yo tengo la imagen dibujada en el melón Con un guilla Santa Claus, regalándolo todo Model de Estaria Guillá, el millón da nuevo elón Las catorce sin aire, encendo tapón Y yo en la Pajama con tremenda calor Ya yo tengo regalados los tenis pirateados Y los relojes de China Town Pariciando en downtown, vomitando en torna Si me pego en el millón, no me vengo en pintura Pariciando toda la noche hasta que se esconda la luna Como tengo un millón, ni la vida solo una En menos de una semana explota mi fortuna Activa era, gasta era, con cojones Diferentes mujeres a mi no me sobran condones Ni le cojo el teléfono a mi vieja, ni a mi mujer esa pendeja Vomitando en tu lado 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 Esperen pronto que venga pa'l cine. Venga a un diario que soy millonario. Millonario.